El miedo es la prisión más grande y no lo puedes ver Te impide de hacer hoy lo que debiste hacer ayer Razón por la cual eres lo que no debiste ser Insatisfecho, pero no sabes qué hacer Dicen que no hay nada que te pueda detener Pero no hay otra verdad que cueste más creer Algo sencillo, que cuesta mucho entender No es la fe, la convicción de lo que no se ve Esclavo eres de una mente limitante Que te hace sentir que no eres importante Aceptaste que tus sueños son irrelevantes Y que en la vida hay cosas que son inalcanzables Pero no temas, pierde el que no se atreva Tenemos derecho a tener una vida plena Disfrutar el día a día, sonreír, vivir sin pena Atrévete a soñar que al final vale la pena Dar gracias al despertar Un día más podemos respirar El proceso disfrutar Que la felicidad en los detalles está Dar gracias al despertar Un día más podemos respirar El proceso disfrutar Que la felicidad en los detalles está Cuando cuenten tu historia dirán que caíste Pero no dirán que abandonaste Que te golpearon y que caminaste triste Que lloraste, pero no te detuviste Viste, resiste Y que me escuchaste Que te animaste Que te amaste Y más te quisiste Que eres el mejor del mundo Y mi cuenta te diste Y que mejoraste cuando al espejo te viste Elévate No te dejes Levántate Sacúdete Atrévete Abrázate Que en ti hay un mundo Búscate Y cuando encuentres a Dios Llámame Oh Dar gracias al despertar Un día más podemos respirar El proceso disfrutar Que la felicidad en los detalles está Dar gracias al despertar Un día más podemos respirar El proceso disfrutar Que la felicidad en los detalles está Valiente es aquel Que cada día lucha Para superar sus límites Que no se deja frenar por los miedos Que día a día avanza Sin importar la circunstancia Nunca se rinde Nunca se cansa Siki Y el flip Ya no seas cautivo Mental Te la posento alto en la casa